¿Qué tal amigos? Mi nombre es Carlos Mario López Álvarez, soy periodista en proceso de pensión, tengo otros estudios y hoy quiero presentarles una idea de comunicación dirigida a sectores vulnerables del municipio de Chía. Me refiero, por ejemplo, a los niños, niñas, jóvenes, familia, adulto mayor y discapacitados. En este espacio, que es pequeño, vamos a tratar temas que interesen a esa población vulnerable. Nos interesa mucho la vida del adulto mayor, la vida del discapacitado. Y nos vamos a apoyar para ese trabajo en la política pública Chía-Ciudad de Inclusión, que fue elaborada en el gobierno de Guillermo Varela y del secretario de Desarrollo Social, Diego Romero. Pero allí hay unos compromisos, hay cosas que queremos mirar si se han cumplido o no. Y también queremos promover la participación de los televidentes en este tipo de tareas. Es participar en la vida cotidiana, es ejercer los derechos de participación. Tendremos entonces oportunidad de mirar los aspectos legales y constitucionales. Pero estoy seguro que el tema, en principio, del adulto mayor y de los discapacitados está demandando la atención de los comunicadores. Seguiremos promoviendo entonces nuestro segundo informe que está dirigido al tema de la nutrición, la nutrición del adulto mayor. En el próximo informe ampliaremos esta situación.